cómo están mis estimados amigos de casabrada tv hoy día estamos aquí en chorrillos en el evento de radicals balls balls van escarabajos restaurados para todos vamos síganme hola roy cuál es la función que tú cumples dentro del club mac bueno como sabrás en el en mac no hay presidente ni tesebrero ni secretario nada solamente de coordinadores la única función del club es reunirse entre amigos y compartir la afición es así claro estás en lo correcto crees que la afición ha crecido o ha retrocedido no sé bueno si ha crecido ahora se habla por lo mucho que se más clubes ahora no que son buenos son este conocidos de otros clubes que han desaparecido se han formado más clubes ahora en lima y hay gente que está me atiendo más afición algo va en verdad no lo que antes no se veía si veo 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 muchos autos restaurados muy bonitos muchas modelos como las amigas que nos acompañan aquí qué tal qué te parece el evento pero bonito de verdad se ven muy bien los autos te esperaste ver autos tan lindos bueno a mí me encantan me encantan los autos me fascina estamos reuniendo los días viernes en el megaplaza a partir de las 9 de la noche en el parque del café bueno ya saben están invitados no importa el estado de tu bocho lo que importa es el la afición que tienes al bocho hola cómo estás alex cantú el restaurador de bochos de lima cuéntame alex cuántos años ya restaurando autos ya casi 10 años ya en este rubro qué experiencia grata tienes con tus autos volván que restauran o sea hay alguno en especial bueno que con la mayoría de mis clientes me he vuelto mis amigos y bueno se ha hecho una familia no en realidad más que un trabajo ya es casi un hobby han formado una comunidad de amigos así es veo que también han restaurado autos y los están potenciando o sea le están subiendo la cilindrada claro tenemos carros para carrera tenemos los de urbanos y para octavos no que ahorita estamos concursando en octavos son en octavos para los aficionados del volván escarabajo cuál es la dirección de tu página y dónde te podemos encontrar a bueno estoy en general valdez 670 altura la 23 de méxico y bueno mi página es bochos tuning al escanto estamos con el club el amigo fernando nos va a contar cuánto tiempo tienen de fundado el club el club tiene cuatro años fundados se fundó el 24 de agosto ya llevamos cuatro años cuatro años fundados murdo cuál es tu auto mi auto es el sky blue que está preparado para los rally los eventos que hay en provincia tengo un motor 2300 con dos carburadores armado por héctor wu ha sido el rally juni he ido a el rally juni hola charo qué tal qué novedad nos has traído hoy día bueno el día de hoy estamos como siempre subenius cars apoyando todos los eventos de todos los autos pero siempre nuestro corazoncito va por todo lo que es escarabajo volván en combis o escarabajo alemán y brasileño ahora tenemos nosotros unos cuadros en tamaño a 4 y también en medio a 4 también tenemos los alternativos todo lo que son placas a la venta con digamos el diseño que el cliente nos pida cual su auto podemos fotografiar o algún auto para poner tuning el bocho esos bochos que antes se veían pues abandonados en las calles de lima ustedes se encargan de darle el toque mágico para que sea más bonito así es y también todos estos tipos de artículos lo pueden pegar los volvágen lovers en sus habitaciones a arreglar el cuarto para que sea lindo todo espacio lo pueden utilizar la onda volvágen está de moda es así volvágen lovers mis queridos amigos estamos dentro de una de las combis más emblemáticas del circuito de clubes de combis de lima estamos dentro de la beba con ustedes sofía sofía cuéntanos cuántos años ya tienes con la beba siete años ya voy a cumplir ocho ya en el 2011 la adquirí la beba de 2011 como la encontraste bueno fue un amigo que la compró para él restaurarla pero por motivos económicos no podía y me dijo que si la que necesitaba yo me la vendía y bueno que más quise no justamente lo que estaba buscando llegó a mí sin sin pensarlo y la compañía se ha convertido en tu compañera de viaje paseo así es este con la beba y recorrido muchos kilómetros me dio hasta guayaquil me ha ido hasta cuenca en otro viaje el último viaje que hice fue casi de 10 días por todo el departamento de ica marcona palpa bueno nos puedes invitar a mí a mis amigas no nos podemos ir de pasaditos un día de paseo pues para hacer una entrevista viajar y pasear un rato podemos ir acá qué buena idea no la combi viajera podemos hacer no paseando y vamos culturizando también no a los amigos que visitan casabrada tv no enseñándole las playas los sitios turísticos de cada pueblo tanto lugar bonito que tenemos en el perú no a mí me gusta ir recorriendo yo mayormente viajo al norte porque yo soy de allá pero cada vez que voy viajando voy entrando a lugares nuevos y viajando cuál es la página la que pueden visitar bueno mi página en facebook es la beba bebe doble acuérdense la beba bebe doble pues puede la beba no más salen otras bebas bueno mis queridos amigos de casabrada tv esto ha sido todo por hoy nos despedimos con las bebas gracias gracias fiera tú siempre tan tan este poniéndole puncha toda esta afición excelente gracias chicas bravo chicas nos vamos con la beba cierren las puertas que saquen las chelas vámonos chau eso es y